El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo participaron este lunes en la decimo octava cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Libre Comercio de los Pueblos Alba-TCP, que se celebra de manera virtual ante el escenario de la pandemia de la COVID-19. Durante su intervención, el comandante Daniel señaló que esa organización de países representa un gran paso en la lucha de Nuestra América contra el colonialismo e intervencionismo. Ejemplo de eso es la forma en que el pueblo boliviano logró revertir el golpe de estado perpetrado por el gobierno estadounidense. Va más allá, el yanqui va más allá de los europeos y se creen los dueños del planeta. Se creen que se ha establecido ya una nueva hegemonía, Estados Unidos, Europa. Y ya vimos que mientras, por un lado, continúan con sus agresiones contra pueblos que están actuando, defendiendo los principios de autodeterminación, de soberanía, ellos, europeos y norteamericanos, actuando contra la ley internacional, actuando contra los principios democráticos que ellos dicen defender y enarbolar y convirtiéndose todos en cómplices del golpe en Bolivia. Así como lo fueron cuando el golpe en Venezuela contra el comandante Hugo Chávez advirtió del avance del fascismo por Europa. Una Europa dominada cada día más por las corrientes fascistas, por las corrientes de derecha. Y el Parlamento Europeo es un parlamento de corte fascista. Hay representaciones de gobiernos no fascistas, es cierto. Pero ya los gobiernos que no son fascistas son cada vez menos sus representantes en el Parlamento Europeo. En ese sentido señaló que esa situación le recordó lo sucedido en las elecciones de 1984 en Nicaragua, cuando el imperialismo decidió hacer la política combinando la guerra, el uso del narcotráfico y el crimen organizado para alimentarla y presionaron a la oposición a retirarse y no participar. Al final, algunos partidos de ese bloque participaron, pero bueno, con eso los yanquis querían quitarle legitimidad al gobierno electo en el año 1984. 1984, como la historia se repite en Venezuela, de 1984 al año 2000, imagínense, se repite la historia. Y una gran victoria, una gran victoria, una victoria extraordinaria. Manifestó que estas victorias tienen que llevar a los gobernantes norteamericanos y europeos, por muy fascistas que sean, a entender que nunca han logrado doblegar a pueblo alguno. Han logrado instalar gobiernos represivos al servicio de los imperios. Han logrado dominar regiones enteras. Eso está allá adentro siempre, en el subconsciente del poderío, del poderío de Europa. Se les olvida que ya pasó el tiempo de la colonia y la mayoría, si no todos los estados europeos fueron colonialistas. Uno en América y el Caribe, otro en África, otro en África, otro en Asia. Es decir, se sentían los dueños del mundo, pero además se mataban entre ellos disputándose el dominio. Y eso llevó a las dos guerras mundiales. El presidente Daniel Ortega afirmó que el ALBA se está fortaleciendo en medio de las circunstancias difíciles. Hoy estamos, hermanos, hermanos del ALBA, hoy estamos más llenos de vigor y de gloria. La victoria de Bolivia nos da vigor y gloria a los pueblos latinoamericanos y caribeños que sienten las luchas, libran las luchas y siguen librando las batallas todos los días tras los ideales de justicia y paz que defiende el ALBA. El mandatario nicaragüense resaltó las recientes victorias obtenidas por los pueblos de Bolivia, Venezuela y de San Vicente y las Granadinas. En este periodo altamente crítico, o sea, en un momento más crítico, donde ya se sentían avanzando y arrasando los imperialistas de la tierra, se producen estas victorias. Y aquí estamos, firmes, contentos, llenos de nuevas energías y listos a continuar dando la batalla por la paz, por la democracia, por la estabilidad y por el bienestar de nuestros pueblos y de las familias que habitan en nuestra región. Gracias, queridos hermanos.